Es que tengo el vapeo, pero me gusta, digamos, esto lo usa Rubius, y yo soy Morochius. Ya está disponible la nueva versión de Strindex. No, ahora no, no me la colices ahora. Tengo registro. ¡Vamos! Mi hija tiene registro. Ahí puso un solo joven. Yo quiero el aceite. Ah, Bogotá. Ah, a Boya acá. Ah, a Boya acá. Otra ciudad. Y es más tranquila, menos gente. Contame un poco, ¿no? Sergio, ¿qué opinas del scalping? ¡Juan! Poné signo de Miración Info, signo de curso. Todos los días, hace dos años, salgo en vivo hasta ahora haciendo scalping. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué opinión te puedo dar? Me encanta. A ver. A ver, scalping. Bueno, me quedé sin volumen. A ver, scalping. No me anda la mierda esta. A ver. A ver. A ver. A ver, scalping. A ver, scalping. Y listo. ¿Estás en cero, Dolote? Ahora sí. ¿Cuánto hace que no me ves? ¿Cuál de la playlist de tu canal recomiendas arrancar? Poné signo de Miración Curso. A ver, recomienden ustedes el curso más vendido de inversiones en el mundo. Vamos, vamos a esperar las noticias. Me preguntan por el chat mientras yo sigo en short. ¿Por qué hace calor? ¿Eh? No te leí. Ale, Javier. Hoy estaba viendo mis números del mes. Saqué un 38% a pesar de que tuve entradas con muchísima pérdida. Vamos, Ale, Javier. Decime. Decímelo, decilo, 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 decilo. ¿Qué curso viste? ¿Qué estrategia usás? Estamos cerca. Ya llegamos a los 300. Festejamos con los 300. Llamen, llamen a la gente. Vengan, vengan, gente, que acá se gana dinero. Acá se gana dinero. Manga de pa... Bueno, ahora el VIX está subiendo, está positivo. Tenemos beta fuerte. Todo lo que quiere decir es que todo, todas nuestras operaciones, hay una posibilidad, hay una posibilidad de que todo caiga. Desde España. ¿Dónde podría comprar acciones sin apalancamiento? Ponés signo, admiración, info. Creá, tenitor, una cuenta a largo plazo sin apalancamiento. Y comprá. Cuando, ahora que baje todo en marzo, comprá que va a haber... Los bardean a la luz, al RAD2K. ¿Hay impuesto a los bitcoins? Depende de dónde lo compres. Poné el Sensei. ¿Cuál es el Sensei? O sea, sí en cripto, pero en Fiat. No lo sabía. A ver, en cripto no hace falta quemar nada, porque no hay papel físico. A ver, tenés dos países. Estos son dos países. Este le tiene que mandar billete a este. Entonces, este lo quema, este lo imprime. Listo. Ya se hizo la transferencia. Claro, bueno. Pero son cosas así, también. Yo al bitcoin entré en 2.500 dólares y tenía un amigo que me venía diciendo. ¿Por qué no te metés en el bitcoin? No, eso. Te vale 100 dólares. Dejáte de echar las peladas. Mirá. Ya lo dije, moncho. Si llega a los 500.000, mirá, me sacá la foto. Vas a decir, yo conocí al Nono Inversor cuando hacía lo vivo en Twitch. El tipo decía, compra en bitcoin. Bueno, miren ahora que aparezco, quiero con esas publicidades de ser tu propio jefe, con un lambo, con un gato. Y ser así y lograr ser tu propio jefe. Comprando un curso, yo no Martita. Comprando un curso de inversiones en el mundo, te damos toda la energía positiva porque lo compras ese curso. Te damos toda la energía positiva para que siempre seas rentable en tu trading. Por solo 200 dólares, accedes a la energía positiva que te da el mercado para que entres en short. ¿Querés ser millonario? Horas. Silla. Vamos a desearle feliz cumpleaños acá a mi sobrino Esteban, frente a 270 personas. Hoy cumple 38 años y vino acá a visitarme. Así que, díganle todo, feliz cumpleaños Esteban. Y queda grabado en un clip. De acá, del tío. Del tío Nono Inversor. Listo, ya está. Corten el clip. Listo, ya quedó grabado en un clip. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Un array de 130 personas, tío? Esto es coña, tío. ¿Qué? Madre mía. Guau, 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 ahora sí. Vale, ¿ves? Esa es la animación que os decía. Tú se va de las manos, tío. Muchas gracias a Inversiones en el Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Guau, ya está. Se va a destruzar esto ahora, alertas. El del otro día. Es verdad que me di right el otro día.